También fue mucha la gente que acompañó al equipo de Cravioto, que hace 6 partidos que no gana. Todavía falta mucho para que termine este torneo, sin embargo eran 3 puntos fundamentales por la pelea por no descender. Las estadísticas dicen que hace 6 partidos no ganan, ¿pesan? No, no, tenemos que ganar hoy. Nada más. Nada más. ¿Sos el salvador de Chaca? ¿3 goles en 4 partidos? No, espero que no, espero que haga un gol ahora. ¿Un gol querés hacer? Sí, voy a hacer un gol. ¿Qué hay que hacer para ganar? Hoy ganamos. Los zapatos y el pantalón nos muestran que parecería que hay traje, sin embargo la lluvia obligó a Cravioto a tener que ponerse una camperita. Chacarita durante los primeros minutos fue protagonista, Graff estuvo enchufado en su delantera. Hizo jugadas como esta con Pompeino, le tiró al centro y el burrito Rivero, sí, el más chiquitito del plantel, casi la mete de cabeza. Primer corner para Chaca, mírenlo a Esconzaban, le dice Sánchez, fíjate por qué Graña me agarra. Va a venir el tiro de esquina, forcejeo y empujón del número 22 de Chicago, Sánchez deja seguir, no pasó nada. La primera para el conjunto de matadero fue de Carranza, que traba y gana. Va a probar desde afuera de zurda, obligando al mono a tirarse. Chicago empezaba a probar desde afuera, no tenía tanto manejo de pelota. Este jugador, Livio Prieto, es la manija del equipo. No entró mucho en juego y cada vez que agarraba la pelotita, la agarraba muy lejos del área y no pesaba, terminaba con pases laterales. En Chacarita la manija es Pompei, eso es sabido. Sin embargo, el tito cada vez que agarraba la pelota, estaba muy bien marcado por Cavallo y algún jugador de Chicago que se le acercaba. 20 minutos del primer tiempo y Cavallo se equivoca en la salida, la deja corta. El que la recupera es el burrito Rivero por derecha, hace una corrida, pasa entre medio de dos jugadores de Chicago y toca para Cristian Villa. Que pone un centro bárbaro para la entrada de Claudio Graff solo. Y que con un cabezazo débil al segundo palo, lo deja sin chances a Nacho González y pone el 1-0 para el equipo de Cravioto. Que a esta altura estaba jugando mucho mejor que su rival y sobre todo marcando mejor en defensa. Porque Chicago tenía muchos problemas y Chacarita cada vez que atacaba, llegaba con mucha facilidad. Nacho González con el esfuerzo quedó golpeado, sin embargo el arquero pudo seguir. Cuatro minutos más tarde vino este tiro libre de Pompei. La chilena del Gato Minini que se desvía en testa y pone el 2-0 para el conjunto de San Martín. Vemos en la repetición el tiro bajo, se ensucia la jugada. El rebote le queda al Gato Minini que hace una chilena que se desvía en el defensor testa y pone el 2-0. Iban 24 minutos del primer tiempo. ¿Y a quién le dieron el gol? El segundo gol de Chacarita. ¿A quién se lo di? El segundo gol de Chacarita, el señor Testa en contra. Ese Minini y la chilena le rebota. La cabecea a él, no más que la quiere sacar y la acompaña para adentro. Eso es lo que veo yo, ¿no? ¿No se lo anotaste al Gato? No, 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 no. Salvo que después me diga, me presione y por ahí se lo doy, nada, nada. Te voy a dar una noticia, no sé si mala o buena. El gol se lo dio a Testa. Me mató. Las últimas dos del primer tiempo fueron para el equipo de Cravioto, que fue muy superior a su rival. La primera fue de Graf y tapó Nacho. La segunda fue este pase de Figueroa que ya había reemplazado a Rivero, que se fue con un tirón. El remate de Milla y la sacó el uno. Para mí es este. Igual no tiene validez esto. Pau de atrás. ¿Cómo pega este caballo? Hasta los árbitros le pegan. En los primeros minutos del segundo tiempo el fastidio de Cravioto por querer formar una línea de cuatro. Ya que en Chicago había ingresado Matías Sade y había puesto tres delanteros. Patricio Hernández buscando el de... 35 minutos y vino esta media vuelta de Cristian Milla, que había prometido un gol antes del partido. Pero la jugada empezó acá. Acá se la roba Figueroa. Caño terrible a Testa y comienza la corrida del 29. Corre como 10 metros, le deja la pelota a Gustavo Colman. Este se la entrega a Cristian Milla, que deja desairado al defensor de Chicago. Y con un zurdazo bajo pone el 3 a 0, que liquidaba el encuentro. 41 minutos y miren esta jugada. Empieza de un lateral. Colman le hace un taco perfecto a Figueroa, que quiere pasar entre medio de los defensores de Chicago. Lo favorece el rebote y después con un derechazo lo deja sin chances a Nacho y pone el 4 a 0. Se lucían los pibes de Chaca a esta altura del partido. Eran muy superiores a su rival. Y lo demostraban en el marcador. Ya estamos en el segundo tiempo. Pacha Carita ganando 2 por 0. A ver Milla, aguanta, gira de espalda, gira. Qué golazo. Sin respuesta el arquero. El juvenil Milla anota el tercer gol del partido de Fine Consurda. En una maniobra colectiva. Y también individual. Realmente muy bueno. Y de este taco, Chicago ya estaba regalado. Llegará la jugada de Figueroa. Otro juvenil. Miren dónde defina. El mismo palo. Nacho dice viejo. A ver si marcan un poco. 4 a 0 la victoria del equipo de San Martín. Respira Cravioto. Chacarita ha vuelto a ganar en el campeonato. Aunque está cerca de la zona de promoción. Junto con Olimpo. También con Lanús y Estudiantes de la Plata. Y hablando de Olimpo nos vamos a Bahía Blanca. Hasta aquí.